¡Hola amigos! Soy Victoria de Guido Duran. Bienvenido a un nuevo vídeo de frases. Hoy te traigo la siguiente frase. El motivo de amar a Dios es Dios mismo. La medida de amarle es amarle sin medida. De San Bernardo del Claraval, vale. Hay que amar a Dios por lo que es en sí mismo, por Dios, ¿no? Por lo que es Él, que Dios es amor. Vale, pues, amarle por lo que es. Entonces, de acuerdo que puedes estarle eternamente agradecido y lo que quieras por las cosas buenas que te da, por los favores que te concede, ¿no? Por las peticiones también que te puede cumplir, por los milagros que te pueda hacer y tal. Pero tú ama a Dios, o sea, lo importante para amar de verdad es que le ames por lo que es, ¿no? Al igual que podríamos decir con una persona. Imagínate con una persona, se puede entender mejor, ¿no? Tú, por ejemplo, si dices, yo amo a mis padres porque me han dado la vida, que está muy bien, que es muy loable eso. Que ames a tus padres porque te han dado la vida, ¿vale? Si llega un día que eso, dejas de darle sentido, ¿no? Que, yo que sé, lo que sea, ¿no? Pues que dijeras, pues mira, mi vida no tiene sentido, yo que sé. Que no es verdad, que tu vida tiene mucho sentido, ¿vale? Porque has nacido y vives aquí para ser santo, ¿sí? Pues dejas, pierdes el rumbo y dejas de amar inconscientemente, pues, a tus padres, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando empiezas a verlo así. Vale, pues, en cambio, si amas a tus padres por lo que son en sí, ¿vale? ¿Entiendes la idea? Si amas a tus padres por cómo es él y tal, por el hecho de ser tu padre y de lo que es, pues a Dios lo mismo. Como si amas a Dios por el motivo, que el motivo de amar a Dios es que él es Dios y que tienes que amarle porque es Dios y es Dios de amor, ¿sí? O sea, por ese motivo, por ejemplo. Pues, así es como profundizas realmente y puedes llegar a amar de verdad, ¿vale? Eso de que luego te tambales, ¿no? Y decir, bueno, no sé si ahora amo a Dios o no. Cuando te vengan tormentas, que hay tormentas en la vida. O sea, cuando te vengan cosas, pruebas difíciles y tal, pues, tú vas a resistir. Porque, o sea, Dios no va a cambiar. Dios va a ser lo mismo que siempre. O sea, Dios es Dios. ¿Vale? En cambio, si le amas por una cosa que luego, a lo mejor, dices, bueno, esto, por ejemplo, si le amas por los favores y de repente pasas pruebas duras. A lo mejor dices, pues ahora Dios no me está ayudando, ¿no? Y eso no es verdad. Porque, claro, o sea, a veces nos vemos como que las personas, ¿sí? Con mentalidad muy simple. Perdón que te lo diga así de sincera, pero sí. Es una mentalidad muy simple pensar que cuando todo te va bien es que Dios te ama. Cuando te va mal es que Dios no te ama. Pues no. La cosa no es así, ¿vale? Es como decir, tú puedes estar, tú puedes vivir con tus padres, con tu familia. Y hay pocas que te va todo muy bien, te va genial y es que, ay, amo a mi familia, ¿no? Ellos me aman también, ¿no? Pero luego a la que te va mal, ¿no? O a la que van mal cosas en la familia. No me aman. A ver, por favor. No tiene sentido, ¿vale? O sea, si se ama, se ama. Y si no se ama, no se ama. Pero no porque estés en buenas o malas, ¿vale? O sea, Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que muchas veces las personas, al no oír las cosas como a uno le gustaría, ¿no? ¿Sí? Pues es más fácil encerrarse, ¿sí? En su burbuja mental de decir, Dios no me ama o Dios no existe. Vale. Pues no me quiero ir ahora por esas ramas, pero... Pero sí que tú ames a Dios por el simple motivo de que Él es Dios, es Dios de amor. ¿Vale? Y luego le puedes estar agradecido por todo lo demás. Por todos los favores, por todos los dones, por todos los talentos, por todas las gracias. Por los milagros que te haya podido hacer, que te pueda hacer. ¿Vale? Y luego, ¿cuál es la medida de amar a Dios? Pues amar a Dios en medida. O sea, no hay un límite. Tú cada día tienes que crecer en el amor a Dios. ¿Sí? Porque a medida que vas profundizando, ese amor va creciendo. ¿Vale? Al igual que podemos decir en el amor humano, ¿no? Que el amor humano, ¿sí? No tiene por qué ser solo el amor romántico. El amor humano, pues por ejemplo, entre amigos, entre familiares. Y luego también, pues, amor romántico, ¿no? De pareja, de cónyuges, ¿sí? O sea, pareja cuando son novios, cónyuges. Pues casan. Pues a medida que uno va profundizando, que se van conociendo más, va creciendo, va ahondando ese amor, ¿sí? Y no tiene barreras, ¿vale? Pues con Dios aún más. Porque imagínate, si Dios es infinito, es que le puedes amar infinitamente. ¿Vale? O sea, las personas que somos finitas, ¿sí? ¿Vale? Pues, estaba pensando, ¿somos finitos? Bueno, claro, nuestra alma es inmortal, pero claro, es otro tema, ¿no? Bueno. Que si Dios es infinito. Eso está clarísimo. Que sí, pero las personas que somos muy simples, ¿sí? Sí, realmente somos muy simples. Nos complicamos la vida, eso es otro tema. Pero somos muy simples. Pues, ¿cuánto puedes llegar a querer a una persona? Y vas conociendo, y conociendo, y conociendo. En ese sentido me refiero a que una vez conoces a la persona, pues puedes decir, bueno, ya la conoces, ¿no? Pues Dios, es que vas ahondando, ahondando, y es que te vas quedando. ¡Qué maravilla! O sea, ¿cómo puede ser que Dios sea así, ¿no? Pues tal, ¿no? Pues la medida de amar a Dios es amar a Dios sin medida. No pongas medidas, no pongas límites. Tú sencillamente ama a Dios, profundiza. Ve aprendiendo de Dios, conócele más, ¿no? Ya sabes, los evangelios, sobre todo. Leite a los evangelios también, pues... Pues el que te hicimos de la iglesia católica, la Biblia en sí. ¿Qué más? Pues libros de fe, ¿no? O libros de fe, de espiritualidad, donde te hagan conocer a Dios. Donde puedas conocer más a Dios, saber más de Dios, ¿vale? Bueno, pues amigo, ya sabes. El motivo de amar a Dios es Dios mismo. La medida de amarle es amarle sin medida. Bueno, pues manos a la obra, ya sabes. Te quiero mucho, gracias, y siempre delante con la fe. Adiós.